¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal os encontráis hoy? Hoy os traigo un reto de likes un poco difícil Bueno, no es difícil realmente En pocas palabras consiste en que tenéis que dar like en menos de un segundo Y superar el reto de los 25.000 likes O si no, digamos que os vais a quedar atrapados en un pueblo maldito Y un pueblo maldito es bastante chungo Así que date prisa, maldita sea, like en menos de un segundo Y hay que llegar a los 25.000 Nada, no hay absolutamente nada interesante en la tele En serio, siempre la misma programación Ay Dios mío de mi vida, paso tío, paso de ver ya la tele Me voy a ir a mi cuarto y voy a ver si consigo jugar algún juego nuevo que me encuentre por ahí De hecho, hace poco un amigo me recomendó que jugase el juego de Lavandertown Creo que era, era como el pueblo de Pokémon Y creo que estaría bastante bien el hecho de investigarlo un poquito Así que lo vamos a descargar y, oh, pero espera, pero antes de nada Antes de nada, el reto de likes y chicas Para este vídeo todo el mundo tiene que dejar like en menos de un segundo Y hay que superar el reto de los 25.000 likes O si no os quedaréis atrapados en un pueblo maldito Y bueno, quedar atrapado en un pueblo maldito no es agradable Así que si queréis evitarlo, dadle a like ahora mismo Maldita sea, ahora, ahora, ahora Vale, y ahora, bueno, vamos a cargar esto A ver qué tal está Y conectar Vale, que demonios ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, creo que estoy dentro del juego Eh, sí, dentro del juego Eh, a ver qué pone aquí Cruza la puerta para empezar el juego Vale, cruzaré ahora la puerta Hola, ¿qué tal estás? Amigo, ¿queréis en fantasmas? Eh... sí, creo en fantasmas Pero... Vale, pues no creo en ellos Que te den Hasta luego Ay, Dios mío Yo me piro de aquí Yo me piro de aquí Mapa creado por tal Intentaré actuar en tu vida real Si tu vida acaba aquí Y también en la vida real ¿Cómo? ¿Cómo me acaba de decir usted? Ahí por aquí Vale, pueblo lavanda Hogar de los espíritus Vale, a ver Es el pueblo exactamente idéntico que el de Pokémon, ¿no? House of the name Raider ¿Casa del hombre Raider? ¿Esto, tío? ¿O qué? Hola, Raider ¿Cómo estás, compañero? ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué te cuentas? A ver, no tengo ganas de poner nombres hoy ¿Vale? Este pueblo se ha estado convirtiendo Bueno, dice que en pocas palabras creo, ¿vale? Ese inglés Pero tampoco lo sé súper perfecto Que la ciudad se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en algo extraño Eh... Casi que no vuelvo a entrar ahí Esto tiene una pinta un poco chunga Me parece a mí Tengo la ligera impresión Vale, aquí no hay ninguna bicicleta ni nada Centro Pokémon Vale, esta creo que es la torre de los Pokémon Fantasma Efectivamente, vale Mi Pokémon murió el próximo... O sea, el año pasado Vengo aquí a verle todos los días Y dice que la vida es corta Dice el cartel La vida es corta La vida es corta Hola, eh... Compañero ¿Podría decirme usted dónde estoy? Sorry, this game is not finished yet You can keep it with esc Este juego no está acabado aún Puedes abandonar con escape Eh... Bueno, vale Eh... Gracias Eh... Cuando acabe iré con escape En fin, bueno, lo que sea If you stay too long Your reign will be damaged You stay too... Si te quedas mucho tiempo Tu cerebro se va a dañar What? ¿Qué hay aquí arriba? ¿Y a qué se refiero que mi cerebro se va a dañar? Oye, eh... A mí no me mareéis, eh I am linked between this world and the other ¿Soy el link entre este mundo y el otro? A ver, compañeros Os estáis montando una movida un poco interesante, eh Con vuestro permiso Yo me voy... Que susto me ha habido dado, coño Yo con vuestro permiso me voy, ¿vale? Espero que no os moleste, ¿vale? De que yo, pues... Me vaya, ¿no? A otro sitio Hola Eh... Eh... A veces cuando escuchas voces en la noche Los muertos vienen para hablarnos ¿Tú crees que crean esas cosas? ¿Qué? No solo hay gente buena en este mundo Algunos harán cualquier cosa por dinero Pero... A ver A ver, estoy montando una película un poco interesante Y yo me quiero ir, ¿vale? En plan... Hasta luego Eh... A ver En el mercado este Hola Eh... Oh, oh, oh Vale, vale, vale Team Rocket Member ¡Ah, es de Team Rocket! El Team Plasma Quiere aliviar a todos los Pokémons El Team Galáctico Bombing... O sea, ha estado bombardeando Ha estado bombardeando lagos Y el equipo agua y magma Han resultado dos Pokémon Que se odiaban entre ellos Pero el Team Rocket ¡Wow! 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 Han matado a una familia entera de Pokémon Y dejaron al único superviviente Vestir el cráneo de su madre Y andando Y andando con ella Durante el resto O sea, con la tumba de su madre Durante el resto de los años Oye, sois un poco mal... Sois muy chungos los del Team Rocket Y ese Pokémon es Cubón Que se supone que su madre está... Bueno, pues Ya sabéis la historia de Cubone, ¿verdad? No hace falta que os explique Porque... Cubone, ya sabéis Ya sabéis quién es Cubone Eh... Es muy heavy, en verdad Si lo piensas, es muy heavy, tío Es muy... ¿Puedo decir algo? No puedo elegir nada, ¿no? Vale Eh... Hasta luego, eh Es muy... Muy creepy, tío Es muy... Fucking... Creepy Vale, eh... Centro Pokémon A ver, aquí dentro ¡Hola! Bueno Eh... ¿Hola? I have terminal illness Tengo enfermedad Tengo una enfermedad terminal ¡Ay, pobrecico! Eh... ¿Qué es esto? ¿Es una Pokéball? Vale Slimeball Será como una media Pokéball Y esto es el centro de intercambio A ver ¿Puedo... ¿Puedo venir? ¿What? Pero... En fin Eh... Esto está siendo muy raro este juego Está siendo muy... Muy raro Bastante Bueno, creo que me voy de aquí ¡Hala! Escape Esto Oye, no tendría que haber... Esto Tengo miedo Vale, he estado dando un par de vueltas Y he recuperado de nuevo Lo de la pelota esta de Xe O sea, de escape Me apareció directamente ¿De acuerdo? Así que No sé si esto quiere decir algo Que me habré pasado algo por alto Me habré olvidado algo No tengo ni la más mínima idea Pero... Tengo la sensación de que hay algo Algo oculto que se me está escapando Tío Algo se me tiene que estar escapando Madre mía Es que en verdad Es que en verdad Estoy leyendo, tío El Team Rocket Es malvadísimo Tío, es súper horrible Tío, es súper... Malo Ay, Dios mío Vale Este dice que en pocas palabras Si quieren los fantasmas Tal Vale La gente haría cualquier cosa por dinero Hmm Aquí dentro estaba el de las MTs O sea, el de los nombres Perdón Y es que en verdad Yo no hay nada más O sea, no hay nada más Realmente en este pueblo Vale, a ver En vez de dar clic derecho O clic izquierdo Si lo tiro What the fuck Carajo What the fuck What the fuck Curse of Binding ¿Cómo que... ¿Cómo que maldición de la vinculación? Whitehand.pkmn What? ¿Qué pone? Follow me Sígueme Que te siga, ¿dónde? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Has... Has encontrado un destino terrible ¿O no? ¿Qué destino terrible? Puedo entrar aquí ¿Por qué no puedo entrar aquí? Oye, me estoy mareando Que flipas, ¿eh? Pero bastante, de hecho, ¿eh? Me da a mí... Me da a mí que estoy aquí Más mareado que Mareadini, tío ¿Y aquí dentro quién? Tú, tú ¿Qué me pasa, tú? ¿Y qué me ocurre? ¿Cómo? Tienes que aceptarlo ¿Vas a morir después que yo? No, 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 no No, 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 no A ver, no Aquí algo va mal Aquí algo va mal Aquí algo va mal Aquí algo va muy mal Aquí algo va muy mal ¿Por qué no puedo entrar? ¿Dónde está el que estaba aquí? ¿Dónde está el tío que estaba aquí? ¿Me cago en qué pone? ¿Cómo que acepte mis pecados? ¿Cómo que acepte mis pecados y acepte mi castigo? ¿De qué está...? No, no, a ver, no, no No, no me lo puedo quitar ¿Qué carajo está pasando, tío? No, 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 no Tiene que haber alguna salida Tiene que haber alguna salida Tiene que haber alguna maldita salida Dios, qué mareo, tío Uf, no, no puede ser, tío No puede ser No puede ser, me estoy mareando, tío Ay, Dios mío, entra aquí Vale What? What? Eh... Esto... ¿Qué está haciendo para...? Eh... ¿Esta sala? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué veces cortadas, tío? ¿Qué? Hola ¿Puedo irme? ¿Qué? Finalmente estás aquí Este juego no es hecho para todo el mundo Solo corre con los ordenadores Y después de un tiempo mirando Add the negative script for choose a long time The hidden visual effects Can have a fatal effect in Rain Now You have felt that way to gamble your life ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Esto... ¿Has sentido lo que es que tu vida está en juego? Creo Que tu vida está en juego, ¿vale? Y ahora las pesadillas te van a perseguir En la vida real What the fuck? Y dice que ahora ya puedo irme Esto... Esto... ¿Cómo que? Die Eh... Vale Esto ha sido un poco extraño Un poco bastante Un poco muy extraño Y... Bueno Eh... ¿Cómo salgo de aquí? Ya... A ver, espérate Ya... ¡No! Es que sigue sin funcionar ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo? ¿Tú? Me ha petado, tío ¿Se me ha petado? Vale Ya he vuelto a abrir Minecraft Y... A ver Os vais a reír Pero he estado buscando Y es que literalmente Tengo todos los mapas De cualquier cosa que tengo por aquí Un montón de chorradas Y todos Los saves y todo Pero no tengo El del mapa O sea ¿Me ha desaparecido? What the fuck? Eh... Esto ha sido Bastante, bastante extraño Chicos y chicas Así que creo que Me voy a salir ya Y voy a descansar un poquito Porque... Ay, Dios mío Madre mía Cuánta movida